Esto se veía venir tarde o temprano, más que nada con la situación económica del país con la que estamos. Esto lo venimos denunciando hace años que estamos con el tema de la organización y de los aumentos de los alquileres que nadie controla. Últimamente se han disparado de una manera abismal. Y es normal que con los sueldos que ganan la población no alcance para poder solventar el alquiler, más a su vez poder sobrellevar los gastos que necesita una familia. El tema de los alquileres, como te decía, siempre se dibujó, siempre se escondía, se barría debajo de la alfombra. Todo lo que sucedía, los alquileres siempre aumentaron por encima de lo que es la condición económica. Un monoambiente, hoy están pidiendo 8.000 pesos por un monoambiente. ¿Qué hace una familia con 5 hijos en un monoambiente con 8.000 pesos cuando algunos están ganando menos de esa cantidad y no les alcanza para poder vivir? Desde la Cámara de Inmobiliarias dicen que la situación de los alquileres no ha cambiado tanto, no han aumentado tanto como para que se generen situaciones de este tipo como son los dos asentamientos. ¿Qué es lo que pensás vos? Es que siempre dijeron lo mismo, o sea, siempre vamos a estar en esta ida y vuelta. Ellos que no aumentan, lo mismo pasaba antes de que saliera la ley de alquileres con respecto a la Comisión Inmobiliaria. O sea, eso si bien fue un alivio para los inquilinos, hoy en día se ve reflejado en estos aumentos que no tienen control por parte del Estado. Entonces, que es una de las cosas que también quisimos trabajar con sectores políticos para que haya un control, aunque sea por parte de la provincia, acá en la provincia de La Pampa, para que se puedan controlar estos aumentos porque nadie controla nada. Ahora, Fabiana, hay un quiebre cultural desde el momento en que gran parte de la sociedad, estamos hablando de más de 100 familias, más de 200 familias entre los dos asentamientos, que deciden de alguna manera tomar un espacio, un terreno fiscal, que antes no se daba. A lo sumo, había manifestaciones en el IPAB, en este organismo que se encarga de garantizar viviendas sociales. ¿Pensás que hay un antes y un después? Creo que sí, te repito. La necesidad de estas personas es urgente y aparte la desesperación, el hecho de que no podés llegar a pagar un alquiler. He escuchado muchas personas que vivían hacinados en una misma casa con su mamá, por ejemplo, eran como 7 o 8 personas viviendo en un mismo techo. Imagínate, una casa de barrio que tiene dos habitaciones, ¿cómo haces para vivir ahí 8 o 7 personas?